Tenemos que trabajar nosotros, ya, por favor, pero cierren mañana, hasta adentro no huele, acá huele. Estamos vendiendo, señor, por favor, tienen que saber entender, está bien, ahí están expuestos el pescado, el pollo, todo ese olor. La pestilencia. Está bien, pero hasta adentro no huele por hoy día, ya mañana lo van a cerrar. Pese a la gravedad de la situación, esta era la reacción de los dueños de negocios de comida formales e informales, ubicados en la cuadra 14 de la avenida Vallejo, donde la pestilencia continúa por la presencia de aniegos de aguas hervidas. Recordemos que la rotura de una tubería de desagüe desató el caos en la zona. Después de tres días, las autoridades de salud trataron de controlar la venta de alimentos en este mercado. Tenemos que cerrarlo, máximo, le damos hasta el medio día para cerrarlo. Ya, pero ya estamos cerrando. Ya, 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 ya. Tenemos que cerrarlo ya. Estamos tratando de que se cierre este mercado, sobre todo para prevenir algunas contaminaciones que puedan haber. Tenemos productos que están en el ambiente. Pero con el cierre temporal de este mercado y el rociado de cal en pistas y veredas no termina el problema. Los ambulantes venden comida al aire libre, o mejor dicho, entre fétidos olores. Pero lo que llama la atención es que tienen mucha clientela. En este caso, ¿no podrían ir a vender más allá? Porque esta zona todavía está... Sí, sí, mañana vamos a ir a otro sitio ya. Por allá. Por acá, podríamos estar acá. ¿A ver con los ambulantes qué va a pasar? Van a tener que también salir. Estamos ahorita también pidiendo el apoyo de la subgerencia de desarrollo empresarial y también de seguridad ciudadana para que nos ayuden a tomar las medidas del caso. Ya lo sabe, si usted vive o transita por esta avenida, cuide su salud. Camine más para comprar alimentos. Posiblemente los trabajos de Sedalib tarden más de lo esperado.